Soy Diego Stecki, soy el director para Latinoamérica y el Caribe de la compañía Salvatore Ferreira. ¿En qué países de la región Latinoamérica se encuentran presentes con su marca? Estamos básicamente presentes en todos los mayores países más grandes de Latinoamérica. Son más o menos 15, desde México hasta Argentina, desde el Caribe hasta Chile. Entonces, estamos más o menos presentes en todos los países de Latinoamérica. ¿Piensan expandir a todos otros países de la región? Bueno, tenemos algunos más donde vamos a expandirnos. Hasta ahora tenemos muy poca presencia en Venezuela, por ejemplo. Estamos pensando o analizando el mercado para ver cuándo podemos expandir más en este país, en Venezuela, que puede ser un país muy importante para la marca. En otras partes, en Centroamérica también, estamos en Panamá, en Costa Rica, estamos pensando también en expandirnos más en otros países, en otros mercados de Centroamérica. ¿Cuáles son sus estrategias de mercadeo en este sentido? La estrategia de mercadeo no varia mucho en Latinoamérica desde lo que hacemos en otras partes del mundo. Hacemos publicidad sobre la prensa, hacemos muchos eventos, hacemos actividad promocional en el interior de la tienda. En final, lo que es muy importante para nosotros es el manejo de la marca. Y por esto no es una actividad de mercadeo masiva, sino una actividad de mercadeo selectiva. Estamos también entrando en la social media para el momento con un control, el manejo desde el puerto de la marca en Italia. ¿Compran medios localmente o pan regionalmente? En principio compramos pan regional. Tenemos una oficina de mercadeo acá, un direct marketing que está basado en Miami. Todavía tenemos también una parte del budget que se maneja localmente, sobre todo cuando tenemos partners locales que son fuertes, que pueden tomar una eficiencia mayor. ¿Trabajan in-house o con alguna agencia? Trabajamos todo in-house, aparte de actividades promocionales, donde podemos tener PR que no son de la compañía, que son externos. ¿Cuál es el porcentaje de inversión publicitaria destinado a Latinoamérica? Es un porcentaje muy importante, que está alineado con el porcentaje de inversión que tenemos en todo el mundo. Dijamos, podemos hacer más, todavía no hay tantas posibilidades de hacer muy... el mercadeo como lo queremos nosotros en algunas partes. En algunos mercados tenemos una infraestructura que no es adecuada para hacer todo lo que queremos hacer. ¿Y cuál considera que es la importancia de la región para su marca? La región es importante, no solamente porque está creciendo muy bien, muy fuerte, está creciendo de una manera estable todos los años. Esto es muy bueno para la compañía internacional, para la multinacional. Es importante también porque el crecimiento del Burn Awareness, el conocimiento de la marca en Latinoamérica, se hace muy bien, se conyuga muy bien con un crecimiento de la marca en otros países, no solamente en Latinoamérica. Cuando nosotros estamos muy fuerte, tenemos una presencia fuerte en Brasil, en México o en Colombia, vemos que no hay simplemente la venta al interior de estos mercados que están subiendo, pero también estos clientes brasileños que viajan mucho y compran mucho también afuera. Entonces, por esto, el crecimiento de Latinoamérica es muy interesante, muy importante para la marca. Pensamos de incrementar nuestra presencia más en los próximos años. Muchas gracias. 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 Gracias.